¿Cuántas horas hiciste? Me aventé. Pues salí de allá de Dallas a las... ¿A qué horas? A las... Salí a las... 8 a ir al Rihuey porque paseé primero a la gasolinera y todo y llegué aquí a las 7. Como 23 horas al hilo así, así sin dormir nada. Me gusta ver si están a gusto. Feliz cumpleaños a Doña Berta. Ahora que tú vamos a ir a festejar. Vamos a ir a festejar. Dice, oye, ayer te mandaron fotos en tanga todas las que te ven. Estaban en la... Hubo unas cuantas. Michelle, va a haber magas para Doña Berta. No sé, sorpresa. Vamos a ir a ratito por ahí. ¿Trago dinero aquí? Ni cambié. Yo tarujo... Me traigo como 3.000 dólares para acá y los iba a mandar allá. ¿Se me olvidaron ustedes creen? Yo aquí en la tienda yo me como lo que yo quiera. Así era. Yo me como lo que yo quiera. Agarro lo que yo quiera. Y no pago nada. Pero todo lo que yo invito es si lo pago. Déjenme decirles que puede estar bien caliente y puede estar bien peligroso. Pero si usted pasa en un momento de que esa gente se haya metido a la tienda a comprar un agua o algo y no lo vieron. Usted va a pasar y no le va a pasar nada. Es depende de su suerte y de usted. Porque yo he pasado y a mí nunca me habían parado. Nunca me habían sacado dinero. Por el camino nunca me habían molestado como ahorita. Así que yo no les puedo decir. Yo les puedo contar mi experiencia, cómo fue mi viaje y todo eso. Pero yo no le puedo asegurar que así va a ser el de usted. Porque usted puede decir que tenga suerte y no le pase nada y no la molesten. No saben. Es depende de que borde pase usted. Depende de que suerte traiga. Vení, entre más grande la panza. Más chiquita la lanza. Más chiquita la lanza. Más chiquita la lanza. No más que ahorita ya estoy engordando otra vez. Porque estoy en a ver que nos va a comer harto y luego... Vive. Mándale mensaje pues allá. Allá, allá. Pregúntale si tiene el centenario que le cargué. Quiero ir a comprarme un centenario. Es que lo reené. Es que está bien de soldado. Pero reené la moneda de 50. Con todo el bici. La rato se los enseño. Para que me digan más. Pues dice el hecho que puede y puede. Y el que no, pues nomás que pica. A un ratito a lo mejor me doy un retoque. Pero este me gusta. Este color que tengo ahorita me gusta. La neta. Y pues yo me voy a dejar lo que a mí me guste. Yo la neta no le puedo dar gusto a toda la gente. Así sean buenos o malos. Mi che pollo ya... Ya como... Pollo. Tienes novia gallo. Dice que la mano nomás. Es la que le hace los deberes. Extrañas... Extrañas abuelas ya que no pueden... No, la neta no. La neta... La neta no. Yo no me lo quito a traer porque está bien peligroso. Pero la neta... Pues como le digo gente. Esto no va a ser igual nunca más en la vida. Ya nunca vas a tener la misma atención con tus hijos. Así que... Pues uno se tiene que resignar. De que no es lo mismo cuando tienes en casa. A cuando... Bueno... ¡Eh! 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 Claro que puedes... Dice claro que puede ser mejor... La atención con tus hijos. Depende... Sí, sí depende de mí. Pero la gente que no tiene... No se ha divorciado y no tenga hijos. No puede opinar ni... Y no puede dar consejos si no han pasado por esto. Si, yo me voy a estar dos meses aquí en México. Esos son mis planes de estar dos meses. No sé si me quede ir antes. Si me quede ir antes no tengo problema. Yo me puedo ir. Tengo mi casa allá y todo el rollo. Porque no la entregue. La bus sigue rentando. ¿Qué te dijo? ¡Eh! 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 ¿Quién? ¿Estás en vivo? ¿Ya, ya? No ha contestado. ¿No ha contestado? Huele rico. Ajá. A mi bebé le gustó mi perfume chacnevo. Ya ha bañado y cambiado. Jajaja. Dijiste que vas hasta año nuevo. Sí. ¿Vas a estar hasta año nuevo? Ajá. Le voy a saludar. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién más? Ah, mi amor. Ajá. Ajá. Me mandó mensaje, me dijo ya llegó. Ajá. 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 Ajá, sí, ya llegó. Acaba de llegar. Ajá. ¿Me das tu perfume? No creo. Ajá. ¿No? No. ¿Por qué? Pensé que era una niñita. Ajá. Ahí estás de casa, baby. Playboy. Ajá. 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 Es un casino. Es un casino. Ajá. Ajá. A ver gente, ¿en qué es playboy? ¿Es reloj o es esclava? ¿Este? La que tienes en la mente. Mira. Oh, en la mente. Está bonito. Égalame, estás pesadita. Párate. Ay, tus manos están volviendo. No se sienten tidos. Baby quiere ir a música, dice. Nadie tiene el derecho de criticarte si no saben qué vives. Exactamente. Baby, qué regalo de poder. Qué perfume traes? Es el... El chaineo. El blue chaineo. Meche mejor ponle la música. Ay, yo voy a ser padrino de las bebidas ya. Pura bucana del 21. Uhhh, ese huele el viejo. Es que se los regales para eso lo venja. No para bella. Jajajaja. Ay, güey. Se me enragan el tren. Digo que el perfume lo que es que te los regales es para bella, ¿verdad? El perfume lo que es para bella, digo. Así es que sí. Esa era mejor saludo yo. Envita a la boda para... Oh, invita para la boda. Oh, invita para la boda. Esa tiene que invitar, baby. Oh, yo voy a ser padrino, va. Yo puedo invitar. Tengo... Baby, los padrinos, ¿cuántos invitados pueden invitar? Los padrinos, todos los que quieran. Oh, que todos los que quieran. Gente, ahí esperen el siguiente video. Voy a hacer una invitación de todos los que nos miran. Jajajaja. Pero si no traen regalos, ¿quién sabe para entrar? Nomás tienen que traer regalos. Voy a ponernos todos en la puerta. Si traen regalos, pues pasan. Si traen regalos, no. Se regresan. Ajá.